en transmisiones vamos a ver si logramos ganar algo ahorita no nos hagan puros pro player let's go bichos let's go bichos ya tu listas? vamos con todas las poderes señoras equipazo equipazo con ronaldo totti canté y de Bruyne totti equipazo con ronaldo totti lo mismo ese de ronaldo ese de Bruyne vamos 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 no 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 puedo creer ese lag me hizo que me detuvieran no sabia que hacer no se porque se la dio creo que se no se no se no se como van a salir vamos 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 ¡Vamos! No, penal. Tienes que penalizar. Generalmente aquí este lado no se tira, pero mira, ese se tira. ¡Ahí vamos! Bueno. Gol. Contra y gol. Téctil. Es que perdón no pierde. No... Este partido lo voy a sacar adelante y vas a ver. Pero que suave que ir a hacer balón ese. Yo ya sabía que esa jugada me iba a hacer y estoy tratando de cubrir el rezado, ¿no? Es que es una jugada calentada que va a ser. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Con todo acá arriba. ¡Vamos! 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 Todas las cosas le quedan Ahora es que todo le va a quedar a él ¿Qué es esto? Vamos, Neymar Uff, ¿cómo entró ese boleto? No puedo creer Eso es lo que no entiendo ¿Por qué? Eso mató Pero, pero, ¿qué más? Pero, ¿qué más? Si entra solo, ¿qué va a ser? ¿Estás de los fallados? ¿Qué? Sí, pero le pegas con la buena, ¿qué ves? Con la buena tiene tantos disparos Con 80 que tenga, de ahí ya te revienta Mira, ahora es que es pro player A ver No, hombre, ahí no Se la estoy tirando al segundo palo a Neymar, loco Al segundo palo se la estoy dando a Neymar No sé por qué la tiro ahí nomás Eso es lo que me Me encabrona No sé por eso, al transmitir así Siento que es puro delay eso Porque Mira, aquí le queda Increíble Vamos, vamos, vamos Oye, que la tiene que tirar más suave La tira Ahora sí, se la estoy dando a Gebruine para salir Estaba solo Déjame concentrarme que no me va tanto Tiene que ir al penal o voy Puto Mira, que tiro aquí, que le hace Que partidillo De empezarlo bien con Tom A perder los 2 a 0 Lo estaba temiendo Cuando falle ese penal, va a ser la contra, acepto Pero no Que esa Ya sé que es alineación Pendeja que tío Así lo voy a jugar Esto hay que ganarle la pan Tiene la 4-1-2-1-2 Es como un rumbo ahí en el centro Por eso llega Si hace el rezago Va a tener mucha gente Para hacer lugar Pero eso sí Que si me deja hacer uno ligerito Vamos a ver Es que es increíble Tal vez la vamos a cerrar Vamos a ir Vamos Fete Seulam Pendejo Suéltalo Esa pelota ha salido Al lateral Blaise Patruini Canté Fred Ribery Baila aquí del Ribery Que negante Para quedarse con el balón Alta la presión del Ribery El resultado Era presionar Bien arriba La tienda del Ribery Canté Yo estoy tramitiendo Que van a dejarse A tonteras No Vamos a salir del padre Con esta Estrumpida Esta fue la Esta fue la Buena Buena Devolución de pelota Ahí se le fue la bocha Amante Se gana Terreno Cristiano Hace bien Ahí queda la bocha ¿Por qué estaba acá? Ok Baja y gol Tiene que ir Estando Todas las bolas que sale No se la da Al jugador Pero tiene que dar El rival Y no le va a sacar Ni amarilla Vale Pinche barriga De expulsión Ni amarilla Los dueños Que ven ya calmar la voz Sí Ah, qué increíble. La pega se va a cantar. Muy tarde ese gol Bueno, todavía 15 minutos Mira Para qué Tanta gente ahí No puede parar Ahora Vamos a ver Que ya vaya Eso no lo gané, no Le voy a hacer cambiar la alineación, me a perder esta vaina Mira, porque el ala es tan suave que está mal andando en el ala Madre mía, que toque suave Lo están presionando cerca del área Ahí se le fue la bocha Oh Me ha perdido la pelota Diganle, mabá, que en dos minutos se están ahí cenando con ella Esa pelota es de bullying Mira Y la falla en la mano Es que no puedo dar peor Ya que no iba a ser más 5 en el cielo Empieza bien, termina péssimo Es que sabes que el lap me quitó una contra buena Es que sabes que el lap me quitó una contra buena Otro centro que era para... Otra que iba a... Neymar solo La tiro para el segundo palo Que la tiro ahí nomás a... Y esa cosa es una que fastidia el juego La tiro Se lo va Lo tengo por la gracia porque... Esta por la izquierda Lo que necesito es un delantero mejor, pero no tengo Ah, y que importan los números que solo tienen No tienen nada que ver Mira, aquí por malos no te van a salir, eh Pero que hace ese Henderson de Defensa Central Casi todo lo que tiene de Defensa, son Defensa Derecho, todo Lo mejor que tiene es velocidad Osea, para hacerle una contra, no va a ser fácil Mira, de vuelta se la dio, eh Yo digo que dejando ser viva, de vuelta Mira Mira, la pelota, ataca, teniendo la posición de la misma Lo está orzano Puedo estar arreglando mejor Mira que pasa loco, si esta ahi de frente para verla bien, mira como la tira Osea, esas son las cosas que uno se queda, que puedes hacer ahi vos, y vos estas pensando que no jugaba Dime si no iba solo Vinicio por la izquierda, porque hace pasa tan feo loco Uff, ya no jala esa bien que, es que no va a ser Nero y le va a quedar de vuelta pero por qué no suelta ese balón cuántas veces hay que presionarlo y y y y y Tiene que ser gol No, pues siga, si, si Mira, es que está solo, no sé por qué danos a espacios, está mal Ahí se quedó Oh, no Es que increíble No, no Mira, qué tapadas más las que son Pero es que no tapadas, rara Y la va a quedar Mira Estaba solo ese man Y la va a quedar Y la queda Estamos en el segundo asalto Ve, yo pensé que iba para el otro lado, ya estoy norteado, eh Y la va a quedar Y la va a quedar No, 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 no. No, 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 no. No era Neymar era el Benicio. Qué barbaridad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Otro partido que voy a perder sin gracia La última, vamos, rápido La última No me dejó patear No me dejó patear Te aseguro que cuando es conmigo Deja hasta el minuto 5 No me dejó No me dejó patear 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 ¡Richard Lison! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Esa pelota es de Bulli! ¡Ahí está la presión surtiendo efecto! ¡Transporte al balón! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Te lo que ha recuperado! ¡Que bien lo que está haciendo! ¡Divino tesoro! ¡Divino tesoro en la pelota! ¡Siempre apreciada por este equipo! ¡Aquí a que no entro ganarás! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. No entampado del arquero, ¿a viste eso, Fernando? ¿Y en qué momento? A ver, este arquero tomó. Y ahí va hacia atrás, se arregla de alguna manera para detenerlo. Señores, sigan cuando dijo el agrito, no ha sido penal. Oye, volvelo. Le están sumando dos minutos de agregado. Puede seguir en la diagonal. Esto puede terminar en gol. Un golito, no puedo hacer los tres partidos, es un pinche gol. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos. Coma. ¿Pero qué está haciendo esto? Me va. Todo lo saca, todo lo saca, todo lo saca. Ahí va, los pelotas en el área. Una pelota regalada. Ahí están buscando el contraataque. Ahí están buscando para el chato cayendo. El king is king, ¿no? Limpito, limpito para robar el balón. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Otra buena pelota, este chico está iluminado. ¿Qué? Neymar. Con el balón, Matau. De Bruyne. Lleva la pelota del otro, Matau. ¿Vale? La pelota la tiene Sócrates. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Este es Súcrates Ahí está el árbitro dándole la ventaja Walker Canté Se acerca la mitad de la cancha Porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota Hummels Este es Súcrates Kyle Walker Canté Cortaron el pase de Canté La pelota pegadita al pie de De Bruyne Richard Lisson Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador ¿Qué? 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 Qué increíble de Bruyne 90 y la madre de Pase No, 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 no ¡Gracias por ver el video! Es que no puede hacer esto. Es que es tan malo que yo no sé ni cómo me va ganando esta partida. Es que es tan malo que yo no sé ni cómo me va ganando esta partida. Es que es tan malo que yo no sé ni cómo me va ganando esta partida. Es que es tan malo que yo no sé ni cómo me va ganando esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. 9 disparos al marco y ni un gol. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. Es que es tan malo que yo no puedo ganar esta partida. No quiero mucho a este delantero a adaptarse al equipo porque el técnico mira que les lleva a un delantero. Se lo han traído y ojalá se funcione. Quiero Maradona cortando bala. Sigue marcando la pelota pegadita al pie Esto puede terminar el gol Y ahí le pega la pelota Y llegó Goloso para abrirlo Y no lo van a alcanzar Se les escapó Y encima Termina el gol la jugada Y es que seguimos con el partido 1-0 Sergio Ramos Leima De Bruyne Y va moviendo la pelota De un lado a otro Va buscando un empate Goloso Ah, como tiene que estar el entrenador Acababan de marcar Y le han empatado Falta de concentración Es increíble Como se lo sacan de encima Lleva la pelota A la otra No mataba Regalado el balón Ojo con este pase Y ahora Le ha quedado a Ramos Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Sergio Ramos Con el balón Matau De Bruyne Excelente movimiento Dejó Limpiamente Sin valor al rival Cristian Pulisi Gromposi Puede ser Cuidado Torecho Puede ser De Bruyne Se quedaron todos Sin pares Después de ese Sintención De Bruyne Una de las grandes Se pasaron De Bruyne Estuvo cerca De caer Tras perder El equilibrio Esa pelota De Bruyne Tiene la pelota Maradona El árbitro Marcado Tiro libre Y ahora La pelota Con Diego Armando Maradona Interceptando El pase Ahí lo tienen El ejemplo De fútbol La asociación Es Neymar El que ha entregado El balón Atento Que se viene La contra Ahí se lleva El bocha Tranquilo Marc André Terstegen Ahí está El árbitro Diciendo Que es Lateral Big Nalduk A ver Si logra Aprovechar El espacio Va pegadito A la raya El balón Que vencerá Mi palo Ahí va Portiga Le tapó De Bruyne Deimar Cambia Cambia la posición De la pelota Ahí se le fue la vuelta Avanzando Avanzando Neymar Esperando Por asistencia Neymar Protege la pelota Pase bastante Peligroso Esa pelota De Gullit Esto puede terminar En gol Tiene la pelota Maradona Ruth Gullit Que se queda Con el balón Ahí la tiene Johan Cruyne La maneja Maradona Sigue adelante Buena conducción Neymar Le están sumando Dos minutos De agregado De Bruyne Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Es así Como llegamos Al final De los primeros 45 El partido Está empatado A uno Queda aún Mucho Por jugar Para el partido Que ha sido Hecho hasta ahora Por este debutante No ha dado Pero ha dado La asistencia Para un compañero Que ha hecho El empate Vamos a ver Que pasa En el segundo Tiempo Ya ponen el juego La boche En este segundo Asalto Del partido Siempre esperamos verlo mejor en este espectáculo de fútbol Y mal Y mal En una jornada De la subchampión De la subchampión Y juegan Y juegan Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Virgil Van Dijk Vignaldus Ahí la tiene Para Donner Georgina Vignaldus Y le pega Con un tubo Vignaldus Vignaldus Quien tiene la pelota Esa pelota es buena Cuidado Han regalado Han regalado La posesión Enamorando Con su fútbol No falla Un pase Vignaldus Hay peligro No hay pase Ojo Es un genio Pasando la pelota De Bruyne En cualquier momento Tira la pelota Hay alivio Y suspiro Para la defensa La tiene el arquero Marich Ha quedado En falta Libre Virgil Van Dijk Esa pelota Es de Gulli Regalado El balón Transporta El balón Lleva Lleva La pelota La otra 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 No se le puede Pestionar Nada Cuando intentó La más Imposible En un sitio Que era Imposible Así se le Utilizó También Neymar Rund Rund Que se queda Con el balón Tiago Silva La maneja Maradona Rund 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 Que se queda Con el balón Parece que ha confundido Los colores De la camiseta Rund 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 está Rund Maradona de cabeza me hace mal. Maradona de cabeza me hace mal. Chau. 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 Hace bien cortando la jugada. Neymar. Ruth Wallet que se queda con el balón. De Bruyne. Kevin De Bruyne que la logra de dar bien la pelota. Diego Armando Maradona. Ruth Wallet que se queda con el balón. Georgina Vignadou. Y así le pega la pelota. ¡Túúúúúúú!